Pues estamos aguantando aquí el procedimiento jurídico que estamos llevando, porque de otra manera no podemos obligarnos a estas personas a que cumplan, ya que se han negado a resolver el conflicto. Pues ahora sí que este Comité Ejecutivo de Refinería, que es el ingeniero Ricardo Martínez Morales, pues se ha negado en su totalidad. Pues pensamos que lo han tomado como un asunto personal. Este tipo de situación es muy difícil, es muy complicado. Pero nosotros no es que porque quisiéramos hacer un tipo de huelga de este tipo, sino que las circunstancias nos llevó a tomar este tipo de decisiones de estallar la huelga, porque ellos, estas personas, se cerraron en su totalidad, se negaron a dar cumplimiento al contrato colectivo de trabajo que tenemos firmado y que está vigente. Si hablamos de recursos, probablemente unos 7 millones de pesos. ¿Y distribuidos en cuántos? Distribuidos en 11 gentes. Preferimos muertos que vernos vencidos, pues, o sea, que nosotros estamos dispuestos a, primero, muertos que vernos vencidos. ¿Te mantendrán? Nos mantendremos aquí hasta que Dios diga. Si Dios dice que aquí tenemos que morir, pues estamos de acuerdo a dar todo, todo por todo. O sea, que tenemos que seguir luchando y vamos a estar aquí hasta las últimas consecuencias. Gracias. 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 Gracias.